A pesar de ser una gran promesa, Diego Armando Maradona no será parte de la selección argentina en el Mundial 78 por decisión de César Luis Menotti, director técnico de nuestra selección argentina. Recordemos que el 1 de junio de 1978, plena dictadura cívico-militar de Videla y Martínez Dios, comenzaba el Mundial 78 muy criticado por organismos de derechos humanos argentinos y mundiales, que trataron de boicotearlo, y tenía su lógica por lo que estaba pasando y se sabía que la dictadura iba a querer aprovechar propagandísticamente este Mundial. Además, recordemos, por ejemplo, que la cancha de River, el principal estadio del Mundial, estaba a pocos metros de la ESMA, el principal lugar de detención y tortura de la dictadura militar. A pesar de todo esto, Argentina salió campeón mundial, los jugadores, por supuesto, fueron completamente inocentes de toda esta maniobra, así que vale la pena recordar aquel Mundial 78 y que había detrás de aquel Mundial. El Mundial 78 dio inicio con la ceremonia de apertura el jueves primero de junio en el estadio del Club Atlético River Plate, comenzando a las 13.30 horas, con una duración de 75 minutos. Participaron 2.000 jóvenes con remeras blancas y pantalones azules en movimientos gimnásticos que fueron formando las palabras Argentina 78, Bienvenidos y Mundial FIFA. El desplazamiento coreográfico fue acompañado por las banderas de los países participantes. Se inicia el Campeonato del Mundo de 1978. Generaciones de argentinos estaban deseando este Campeonato del Mundo, que será nuestra imagen ante el exterior. El torneo se disputó mientras que en la Argentina gobernaba una dictadura que había impuesto un régimen terrorista de Estado. Mientras los festejos y la alegría por el inicio del Mundial resonaban en el Monumental, a menos de mil metros de allí, en la ESMA, funcionaba uno de los principales centros clandestinos de detención de la dictadura, donde miles de personas eran torturadas y asesinadas. El Mundial fue boicoteado por algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, sin embargo, el Mundial pudo desarrollarse según lo organizado y fue una buena oportunidad para mostrarle al mundo lo que la Junta Militar quería. Argentina era un lugar donde se respiraban paz y prosperidad. La selección argentina comenzó su trabajo con algunos eslogan, entre ellos dos frases que fueron fundamentales. Uno decía, de la única manera que podemos jugar bien es jugar limpio. Eso significaba mucho más allá del espectáculo en sí, sino jugar limpio con la pasión popular y en la profunda defensa de este espectáculo. Y la otra era, ¿la selección será de todos o no será de nadie? Para lograr que la selección fuese de todos, había que establecer una corriente afectiva entre nuestros jugadores y nuestro pueblo. Había que ser algo así como embajador argentino en nuestro propio país. Argentina llegaba como uno de los máximos candidatos. Su primer partido fue contra Hungría y con goles de Leopoldo Luque y Daniel Bertoni se impuso por 2 a 1. El camino no fue fácil, con una primera ronda que presentó rivales de jerarquía y obligó a la Argentina a cambiar los planes tras perder contra Italia. En la segunda ronda tuvo que mudarse a Rosario, donde se jugó el polémico Argentina 6-Perú 0, que llevó al equipo de César Ruiz Menotti a la gran final y dejó en el camino a Brasil por la diferencia de goles. Argentina llegaba a la final y el pueblo estaba enloquecido. Con el monumental Jerry de Papelitos y con un escenario increíble en la final, la selección derrotó a Holanda, que jugó el campeonato sin su máxima figura, Johan Cruyff, y se coronó campeón. Miles y miles de papelitos he recibido el seleccionado argentino. Esperanza grande para que hoy sea campeón. Mario Kempes fue la máxima figura del título obtenido por la albiceleste. También fue el goleador del Mundial 1978. Argentina, además, se quedó con el premio Fair Play. Nadie podía negar que Argentina tenía un seleccionado capaz de salir campeón, pero también es verdad que ese Mundial le sirvió a la dictadura militar para que durante ese tiempo nadie hablara de otra cosa que no fuera de fútbol y así silenciar lo que sucedía. Argentina ganaba la Copa Mundial de Fútbol por primera vez en la historia y el pueblo salió a las calles a celebrar después de mucho tiempo en el momento más represivo de la historia argentina.